Los pequeñitos de Mis Primeros Pasos también tuvieron su acto de colación. Un nuevo año más que se acerca a los 25 años a las bodas de plata de Jardín Mis Primeros Pasos. ¿Qué han preparado Susana? Bueno, este año hemos preparado un tema muy conocido que es el circo, pero ¿quién en la vida no ha pasado por un circo? Entonces trabajamos a través de la experiencia de grandes y de chicos, junto con abuelos, papás y niños. ¿Los niños representan a quién? Los niños representan payasitos, que son los más chiquititos, las bailarinas, que son las equilibristas, después tenemos los hombres forzudos y los famosos mimos que hay siempre en el circo y que a la gente le encanta. Y para cerrar tenemos un número de sorpresas donde actúan papás, que son los feroces animales. ¿Qué saldo va dejando este 2014? Este saldo 2014 ha dejado, como siempre en la vida, algo muy positivo durante tantos años en la fortaleza de la gente que cree en nosotros. Bueno, apreciamos cuando inauguramos hace un año la salita de un año, el 10 de octubre, que la tenemos con gran cantidad de niñitos ya para el año 2015, 1 y 2, que son las salitas de maternal. Vamos a aclarar que eso es maternal. Nuestro jardín de infantes se llama jardín de infantes, porque tiene a nivel inicial sala de 3, sala de 4 y sala de 5, incorporado a enseñanza oficial. Durante las vacaciones, ¿piensa tomarse también ese receso o el jardín va a estar abierto para algún tipo de actividades? No, el jardín cierra hasta el 20 de diciembre. A partir del 20 de diciembre tomamos vacaciones y el 2 de febrero, arrancamos con Colonia, porque los papis vuelven a trabajar, así que arrancamos con Colonia y en marzo ya estaremos con las clases. Un mensaje, horas previas a la Navidad. Bueno, yo creo que esta Navidad es más que especial para los que tienen personas ausentes, los que tenemos presentes, dado que yo he pasado recién por una circunstancia muy especial, una pérdida muy grande, pero yo he deseado de todo corazón para mis padres, para mis amigos y para los que hoy están acá haciendo este programa, la muy feliz Navidad y sobre todo en este año nuevo mucha paz. Paz interior en la gente, paz interior en los hombres, paz en las calles de Corrientes, paz en mi Argentina y paz en el mundo entero. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.